Hola, ¿cómo están? Bueno, una tarde más, lluvia en Buenos Aires, por fin llovió, por favor, porque estaba, había una sequía increíble. Después de dos días de mucha humedad y una garúa finita, finita, que apenas solamente mojaba la tierra un poco, ayer en la madrugada empezó a sober y, bueno, aún está lluvioso y nublado. Bueno, voy a hablarles de un tema que no es grato, el maltrato psicológico. Pero yo lo voy a llevar hacia los dispositivos, o sea, hacia tus teléfonos celulares y hacia tus máquinas, tablets o dispositivos electrónicos que uses. Bueno, nuestros dispositivos electrónicos, por lo menos los míos, están interferidos hace muchísimos años. Como ya lo expresé otras veces, año 2008, 2009, 2010, 2011, hasta fines del 2012, todo bien, no había ningún problema. Eran personas que me querían y me querían ayudar y me querían conocer para ver cómo era, digámoslo así, ¿no? Y elegirme para lo que me eligieron. Algunos, otros no. Hasta su de cantidad y nunca había un peso. Y sé quiénes son, pero no me importa. Lo único que me importa es terminar con este acoso psicológico y emocional a través de los dispositivos. Y que todos empecemos a denunciar. Yo empecé por mandarle videos comentando por especialistas, comentado justamente este tema, europeos, donde también seguramente están viviendo este mismo problema. A profesionales, bueno, tuve resultado que alguno me bloqueó. Se llama Ábalos, es una psiquiatra, Martínez Ábalos. Esa me bloqueó, ni siquiera miró el video. Pero lo voy a seguir intentando. Lo voy a seguir intentando con todos los profesionales de la salud para que no bailen y humillen a sus pacientes, sino que entiendan lo que les está pasando. Porque todo el mundo que tiene a alguien en el teléfono, a lo mejor está en el romance. En la etapa del romance, como yo lo estuve, 2008, 2009, 2010, 2011, hasta fines del 2012, reitero, romances con mis dispositivos. Estaba todo bien. Yo no me sentía abusada. Pero después, ¿qué pasó? Empezaron los indeseables. Fines del 2012, indeseables. Familiares. En el caso mío, hermanas, que me abusan sistemáticamente hace más de 10 años. En vez de hablar directamente conmigo. Sobrinas también. En vez de hablar directamente conmigo y preguntarme cómo estoy, entablaron un diálogo, una conversación lógica, linda y coherente, se la pasan escuchando atrás de un dispositivo para lograr objetivos. O sea, con finalidades económicas. Porque a ellos los premian por los datos o las ideas que nos roban. Hablo en plural porque yo sé que esto le pasa a muchísimas personas. Lo que pasa es que no todos tienen el valor de denunciar. Y yo sé que a este canal no le interesa a nadie porque tiene muy pocos views. Así que le va a parecer que no es importante. Pero yo sé que desde adentro muchos los miran y sí comprenden. Y sí entienden el tamaño de mi desesperación. Aunque intenta ser resiliente miles de veces y hablar de arte, de cine, de revistas, de cholulismo, de chismes, de cosas lindas que nos distraen. Pero ¿qué me pasó? Estaba en la entrevista con mi psicólogo online, siguiendo los parámetros que me marcan para poder seguir viviendo acá. O sea, para no ser un problema para mi hija, sino para aportarle, para asomar, no para arrestarle como le pasó todos estos dos años mientras yo estaba viviendo bajo su techo, que la lastimaron profundamente emocional y psíquicamente porque ella me tenía bajo su techo. Porque el núcleo de maldad duro de este país me quería ver comiendo en la basura y en la calle. O sea, a ese nivel de insanía llegan estas perversas. Y perversos, porque también hay varones, obviamente. Y hasta con títulos universitarios de psicólogos o de terapeutas. Se ríen de todo esto. Se pasan los videos entre ellos y piensan que todo está bien. Pero yo sé que desde arriba, desde arriba, está todo controlado y sé que hay una investigación en curso y que van a caer masivamente todos los abusadores y abusadoras que se han quedado con cantidad de cosas y dinero, no solo nuestro, a mí me importa nuestro, sino también el de otros seres y que aparte siguen abusando en los dispositivos. No puede ser que tengas una entrevista con tu psicólogo, que teóricamente es una sesión privada y te estén escuchando cuatro o cinco personas. Porque de eso sacan material o sacan algún beneficio. No puede ser. Esto no puede ser. Esto no está bueno. Hay una página, si no me querés seguir escuchando, mirá. Escucha. Esta página se llama Chicoactiva. Y el video se llama Maltrato Psicológico. Y lo describe perfectamente. Voy a leer algunos apuntes que tomé. Es el tipo de agresión que persigue eliminar la confianza e independencia de una víctima para limitar su capacidad de decisión y autonomía, dañando la autoestima. Abuso verbal o no verbal. Tiene un efecto negativo y profundo en la vida de las personas que lo sufren o lo han sufrido. Y es a corto o a largo plazo. Daña el sentido de identidad, dignidad y la autoestima. Agresión verbal. Humillación, intimidación, aislamiento. Importantísimo esto. Quedan, generan un ser aislado. O sea, vos sos mufa, vos sos yeta, vos sos mala. Si hablan con vos les va a ir mal. Si hablan con vos los van a molestar. Si hablan con vos les van a sacar su paga. Si hablan con vos no les van a dar lo que prometieron. Entonces te aíslan, te dejan solo. Entonces sos presa fácil del abuso psicológico. Porque lo único que tenés es una radio o un teléfono o una computadora. Yo en mi caso ni computadora uso. Apenas escucho la radio y veo como las frecuencias de radio están interceptadas por esta misma gente. A veces hay bondad. Cuando gana la bondad hay bondad y van definiendo bien. Pero la mayoría de las veces está cooptada por la maldad. Y están todos, voy a usar una palabra argentina, entongados. Quiere decir como arreglados en la misma cosa. O sea, todos reciben paga por lastimar a alguien específicamente. Por maltratarlo, por lastimarlo, por humillarlo, por dejarlo fuera de los que ellos consideran un círculo de confianza. O sea, de los Fokers, estaba loco el Fokers. Fokers no, el otro, de Niro. Estaba loco ahí de Niro. O sea, porque así tu círculo de confianza... O sea, ellos tienen un círculo de confianza y vos no entrás. Te dejan siempre afuera. Entonces ellos se van quedando con las cosas que eran para vos. Y esto pasa muchísimo con las personas con un diagnóstico de salud mental específicamente. Son utilizadas muy específicamente y abusadas emocional y psicológicamente muy especialmente porque ellos creen que no son creíbles. Y dentro de ese mismo círculo de confianza hay gente conocida. Psicólogos y psiquiatras conocidos. Yo te puedo nombrar hasta Mateas, por ejemplo. Malvado, malvadísimo. A mí me humilló y me robó cantidad de ideas. Y rellena habló cuando yo le dije al dispositivo morite porque ya no lo aguantaba más. O sea, quería hacer aflorar la ira y la agresión en mí. Entonces para él eso es algo humano. Fíjense el grado de insalubridad mental que tienen. Y el amor para ellos es maltratar y alejar al otro. Es todo un verso para dejarlo fuera. Porque así el otro recibe. Si vos hablas mal y mentís sobre el otro y le pegás, como se dice acá, mal dicho, ¿no? O sea, hablas mal del otro, el otro va a recibir algo. Es mentira. A mí hace 10 años que me lo hacen y nunca recibí nada. Ya les repito, descarto desde 2009 a fines del 2012. Donde de paso sea, fue justo cuando operaron a mi hija porque también fue abusada psicológicamente in situ. Y eso le creó un gran dolor emocional que derivó en la enfermedad. Y ahora, desde que yo estoy viviendo bajo su techo, o sea, en esta casita de invitados, pero bajo su techo, pasó lo mismo. Volvamos a los apuntes. Abuso verbal o no verbal. Tiene un efecto negativo profundo en la vida de las personas que lo sufren o han sufrido. Daña el sentido de la identidad, dignidad y la autoestima. Lo repito porque esto es lo que logran con el abuso emocional. Llevan a adolescentes y a personas al suicidio, a la depresión, a tal grado de cometer suicidio. Lo han hecho con muchísimos jóvenes y con las personas que están más débiles a nivel espiritual o psíquico. También abusan a través de la energía. Por ejemplo, cuando a mí me ponen una energía de odio en el dispositivo, yo reacciono mal. O vienen ojos de odio que son psíquicos a verme. O aunque no sean de odio, para mí son mal. A mí me hacen mal. Yo soy un ser espiritual y me hace mal la gente psíquica. Los que son psíquicos. Los ojos, los ojos que te vienen a ver y te afean la piel, por ejemplo, y te estropean el pelo, y te causan algún daño. O también muchos usan la magia negra, más en la farándula o en los famosos. Yo no creo. Obviamente no creo porque si creeste es peor. Pero vienen los autos a la puerta, se paran y yo siento los tajos o los pinchazos que me van haciendo. Es terrible. Es terrible lo abusivo. Ahora parece que pararon. Pero, ¿qué me pasa? Ayer, domingo, tengo una entrevista con mi terapeuta, con mi psicólogo, y la escucho a la bañata, a la bañata, al ser que más me odia, al ser, no es un ser, es una psíquica, es un bicho y no tiene alma. A la persona que más me odia en este mundo, a la que más daño me hizo, a la que peor me pagó. La escucho que me dice simplemente, porque yo estoy hablando un poco de política, dice, ahora falló mi Macri. Pero escuchame, querido Macri, vos tenés a semejantes insanas, escuchando en los teléfonos y haciéndole daño a los seres humanos. Por favor, no te va a votar nadie, hermano. Igual que al gobierno saliente. No los va a votar nadie, porque todos los que sufrimos abusos psicológicos en los teléfonos, no estoy haciendo campaña para nadie. A mí, yo política poco, me involucro un tiempo y ya no más. Simplemente doy alguna idea productiva para el país cuando se me ocurre como ciudadana, trabajo como cualquier ciudadana, aportando ideas y pueden ser buenas para el país. Pero no estoy del lado de ningún color político, soy más bien del medio, así mediana, más tibia, ni de izquierda ni liberal, como una persona más moderada. Políticos, entiendan, no los va a votar nadie. Todas las personas que fuimos abusadas durante todos los gobiernos, en los dispositivos, no queremos más que pase eso. Muchos no lo dicen, pero ¿quién los va a votar? ¿Quién quiere que esta guerra psíquica se repita? ¿Quién quiere que este país y los jóvenes, sobre todo de nuestro país, sufran tanto y sean manipulados y abusados? Agresión verbal, humillación, intimidación, aislamiento, burla también. A mí me lo hacían, me filmaban desde la máquina de mi hija, estas, las tomateas, y decían, ¡ay, la regrabé, la regrabé! Porque yo estaba limpiando, estaba con la lesa y remera limpiando, saliendo de la pile que me da mi hija. Yo no me he ganado nada hasta ahora, nada me han dado, solamente a través de mi hija. Y riéndose porque yo estaba limpiando la casa, imagínate. ¿Qué risa te puede causar una mamá que limpia la casa de su hija? Y que encima habla y filosofa y dice cosas. No, no, no. Son muy malvadas, son muy malvadas. No las queremos en ningún puesto de influencia. Esto no es fe, esa no es gente religiosa. La fe ama a Dios, la fe perdona, la fe comprende, la fe entiende. La fe no se lava con la sangre de Cristo. Salva a Cristo, entiendan esto. Salva la verdadera fe, salva a Jesús. Lo salva. No se lava los pecados con la sangre de Jesús. Por eso no creo en ninguna religión y no, y no, y no, y no. O sea, si bien hago oraciones católicas y todas las que puedo y budistas también y todas las oraciones que me gustan y me parece que están llenas de bien para la protección de mis seres amados. ¡Ay, el reloj! Perdón. Hola, ¿viste qué reloj tengo? Así me despertaba para ir al colegio cuando era chiquita. Mirá, era un reloj plateado enorme con dos cosas de metal, así un martichito que hace ese ruido. Bueno, este lo conseguí, pero el antiguo estaba genial. Yo no sé cómo no me movía de estrés despertándome con ese sonido. Repitamos, o sea, unas perlitas como para que nos reamos un poco, porque si no esto es demasiado terrible. Agresión verbal, humillación, intimidación, aislamiento. A todo lo que derribe a la individualidad de otras personas. Ser víctima se puede normalizar. O sea, cuando vos sos víctima de esto, normalizás el comportamiento. Decís, bueno, ¿qué voy a hacer con tanto poder? ¿A quién voy a denunciar? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién me va a creer? ¿Me va a pasar algo? ¿Me van a entrar a mi casa? ¿Me van a robar? Voy a ir caminando por la calle y me va a pisar un auto. Voy a tomar un remis y me van a mandar un tipo que me robe. ¿Qué sé yo? O algo peor. Obviamente, todo el mundo tiene miedo. Porque no saben que es un sencillo software espía que insertan en tu teléfono. ¿Cuándo quieren? ¿Cuándo quieren? ¿Quién está detrás de esto? No lo sé. Si estuviera el bien, estaría eternamente agradecida. Y si lo que quisieran es descubrir el núcleo duro de la maldad de este país y que caigan todos en efecto dominó, estaría enormemente agradecida. Pero mientras tanto yo me quiero ir de este país. Quiero que Jesús me venga a buscar, me transporte y me lleve a un país lindo donde la gente sea buena y donde seamos todos felices. Ser víctima se puede normalizar el comportamiento. O sea, si vos ves a tu hijo o a tu adolescente o a tu puber deprimido, sin ganas de comer, sin ganas de salir, que se aísla, que se encierra mucho tiempo, que no se siente bien, que te dice cosas como ¿Y qué voy a hacer? Yo no soy nada, yo no existo, yo no sirvo. Si ves que su autoestima está muy, muy decaída y lo ves muy decaído, que no es la persona que no responde a las conductas con las que vos los educaste, los criaste, ese puber, vos adolescente, está siendo víctima de abuso en sus dispositivos. De abuso emocional y psíquico, con palabras, o sea, verbal o no verbal, a través de la misma energía, con gente que es psíquica y que simplemente los quiere sacar del terreno. No quieren que lleguen al lugar donde ellos han nacido para poner a otros que sí ellos quieren. Bueno, les repito la página, hay mucha información sobre ese tema, psicoactiva, maltrato psicológico, lo encuentran acá en YouTube, muy largo este video, perdón, gracias por escuchar, pero realmente tenía que decirlo, yo estoy pidiendo ayuda como loca y estoy pensando, si no voy a ir a denunciar a la policía, qué lo haría si no supiera que también forman parte de la misma maldad sistémica. Imagínate, más enfermos, más enfermos, más para los psiquiatras, más diagnosticados, más enfermos, más puestos de trabajo libre, porque los descapacitan, entonces no pueden trabajar, les dan una mínima pensión que no alcanza ni para comer, más plata para los laboratorios, yo sé que parece conspiranoico, pero más plata para los laboratorios, más plata para los psicólogos, más plata para los psiquiatras, que son como el sumum del sistema, el método más agresivo de coacción hacia el ser humano, te lo digo por experiencia, yo tengo 30 años más de terapia y estoy diagnosticada aparte, así que yo sé de lo que estoy hablando. Es más, una psiquiatra, estoy denunciando abuso psicológico y ella me bloquea, date cuenta cómo están las cosas, así que por favor ponete de nuestro lado y denunciá, empezá a denunciar, porque no solo estás en riesgo vos, que podés ser un adulto y podés tener una psiqui fuerte, sino que está todo en riesgo una generación de adolescentes, jóvenes y púberes, no lo permitas más, esto empieza como un juego y después se siguen pasando y pasando tu teléfono y enganchándote en un teléfono y cooptándote y cooptándote y coaccionándote y depende quién haya, aunque le digas me haces mal, andate, no quiero esto, déjame en paz, no quiero esto, no lo hagas más, no te hacen caso. Abuso, ¿cómo se llaman esos señores? Abuso psíquico, psicológico y emocional y es punible, está penado con cárcel y resarcimiento económico, es punible, solo hay que demostrarlo, ¿cómo lo demostramos? Si todos denunciamos. Te repito el canal, psicoactiva, maltrato psicológico, busca el video y estudialo bien. Muchas gracias por escuchar y por apoyarme, los quiero.